¿Le gustan los alfajores o no? Sí, sobre todo si son de Nina Alfajor. Muy bien. Como acá está todo concatenado, la tenemos allí a Maricel Torres de Nina Alfajor y también Cristian Ponce de León, presidente de la Asociación de Cocina Regional de la República Argentina porque se viene la Escuela Alfajor Regional que va a ser el próximo fin de semana. Los saludamos a ellos, allí ya lo estamos viendo. Maricel, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, Maricel ya es prácticamente amiga de la casa, ¿no es cierto? Sí, yo soy acá de la casa ya con ustedes. Y la verdad que los mejores alfajores, lo puedo decir con conocimiento de cada uno. Muchas gracias. Bueno, Maricel, contanos un poco qué se viene el fin de semana. Bueno, tenemos la primera fiesta regional del alfajor acá en el Domo del Centenario y se va a estar haciendo el 17, 18 y 19 de mayo. Así que aprovecho para invitar a todos a que vengan a disfrutar de esta fiesta gastronómica y poder disfrutar de algo dulce. También te lo presento a Cristian. Cristian, contanos un poco. Bienvenido a Norte Grandia Somos Uno. ¿Qué es la Asociación de Cocina Regional? Bueno, básicamente la asociación se constituye en el año 2007 con la intención de ser un ecosistema gastronómico nucleados para lograr objetivos del bien común, como puede ser de pensamientos holísticos, sistémicos y misioneros. Por esa época éramos un poco locos, los cocineros, qué significaba ser holísticos, sistémicos y misioneros. Y hoy un poco tomando lo que acaban de decir ustedes de lo que pasa en el mundo, es una actualidad que el sector tiene que interceder en esto del hambre. Nosotros somos cocineros, nos dedicamos a cocinar y traccionar en todos los ecosistemas gastronómicos. El alfajor es uno y esta atracción hace que nos movilice a todos los cocineros para poder buscar emprendimientos y generar estos nuevos sueños, que apoyarlos y que se van generando, que siempre son después de una pandemia o en guerra. Estos emprendimientos gastronómicos. Exactamente. Y en pandemia, Cristian, un poco vos lo decías también, han crecido mucho los emprendimientos y particularmente los emprendimientos gastronómicos. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo tienen registrado? Sí, claro. En principio por historia es así, pero también porque en este caso, tomamos el ejemplo del alfajor, es un alimento con una barrera tecnológica muy simple. Entonces, lo primero que uno hace para sobrevivir son lo más simple que tenés a mano. En el caso del alfajor, estamos en Chaco, sabemos que el mamón, por ejemplo, es una de las frutas que se utiliza mucho, entonces también está a mano en dulces. Y después otro tipo de cerveza artesanal en los jóvenes y se van dando por tendencia que después se instalan en la economía nacional y generan estos emprendimientos que en el corto plazo se visibilizan muy bien y empiezan a generar acción económica. Cristina, ¿ha crecido también este tipo de eventos, encuentros regionales, gastronómicos del alfajor y también de otras comidas que son propias de la zona? Sí, mira, por suerte la comunidad donde vivimos, ya sea el Estado, ya sea un privado y ya sea la comunidad en general, entiende que es un banquito de tres patas. Vos sabés que un banquito de cuatro patas en un terreno inestable se cae. Un banquito de tres patas es perfecto y por ende la comunidad, los privados y el Estado tienen que articular, tenemos que trabajar juntos en pos del bien común. Y eso es lo que estamos haciendo. La verdad que yo celebro en este caso la acción del gobernador, celebro la acción de la Intendencia de Resistencia, también de la Secretaría de Turismo y también de Producción que hacen que traccionen todos los emprendedores, se visibilicen, se encuentren en sus distintos estadios y empiecen a trabajar en común para darles un lugar en la sociedad. Y en esta situación que estamos viviendo, Cristian, esta crisis, ¿qué le dicen los emprendedores? Mirá, hay algo que es muy lindo que acabas de decir, que mi abuelo, yo soy hijo de Correntino y de Chaqueño, mi abuelo siempre me decía, queda tranquilo que siempre vas a estar en crisis. Y es verdad, no soy de que tengo noción de la democracia, estoy en crisis. Y los emprendedores, vos sabés que el tema de crisis justamente es un desafío, los emprendedores son muy soñadores y el sueño hace que vos te nazca la pasión, te nazca algo por el bien, por hacerlo, por el mero hecho de hacerlo, que lo disfrutás y eso te va a traer un buen resultado, te va a traer un objetivo de éxito, como se dice mal entendido, pero te va a tener buenos resultados económicos. Vos sabés hacer alfajores, los vendés y ganás dinero. Y con eso sustentás una familia, como la mermelada, como otros trabajos o como otras costumbres que se hacen. Entonces, eso hace que vos generes, que seas un motor importante de la economía. Reciente escuchaba hablar, lo escuchaba a los dos, hablando de la economía del mundo y lo que pasa. Y bueno, este sector alfajorero o el sector que, generalmente, yo le digo de garage, que es el primero que no se visibiliza, es el que después, en definitiva, termina moviendo una comunidad, un municipio, una intendencia, una provincia y, en definitiva, al Estado Nacional. Entonces, realmente, yo creo que hay que poner las picanflanes, como decimos nosotros, y poner el ojo donde debe ser. Y hoy los emprendedores lo tienen muy claro eso. Saben lo que quieren, tienen un sueño y lo alcanzan. Maricel, contanos vos, en primera persona, cómo están viviendo esta situación como emprendedora. Bueno, muy ansiosos. Estamos muy contentos de poder traer esto acá. También nosotros, de la cocina de Acra y de la Cámara Argentina del Alfajor, estamos muy contentos de poder apoyar al municipio, a la Secretaría de Turismo y, bueno, a la región, en realidad, también, y a todos los emprendedores para poder enseñarles, yo desde mi experiencia, y, bueno, ellos como profesionales también, poder empujarlos, poder apoyarlos, poder estar para ellos también acá, los que están iniciando, los que hay muchos también que todavía no se conocen. Bueno, este es el momento para que ellos puedan ser visibles. Y, bueno, es algo muy lindo porque mueve mucha gente y, es como decía Cristian, moviliza, es un motor muy importante. Maricel, ¿y con qué se va a encontrar la gente el viernes, hoy, domingo, allí en el Domo del Centenario con esta fiesta regional del Alfajor? ¿Me repetís la pregunta? No, ¿con qué se van a encontrar la gente en el Domo del Centenario, viernes, hoy, domingo, en esta fiesta regional? Aparte, los alfajores, obviamente, que es la gran BD del evento. Bueno, va a haber muchos emprendedores alfajoreros, obviamente, y también muchos gastronómicos, donde también van a poder disfrutar un poco de tomar algo y, bueno, ir probando. También va a haber degustación de cada uno de los emprendimientos que van a estar ahí. Y, bueno, de todo, de todo un poco de lo que es la región también. Claro, Maricel, en una época lejana nosotros solamente teníamos o consumíamos el alfajor de maicena, el clásico alfajor. Hoy, ¿cuántos tipos de alfajores más o menos hay? Y son indescriptibles. La imaginación del que cocina o el que produce es algo que no se termina nunca, porque nunca terminás de ingeniar, de hacer algo, de emprender. Yo, en este caso, bueno, yo tengo 10 sabores ya, así que te podrás imaginar. Hay muchos que, por ejemplo, elaboran sin gluten, elaboran algunos sin TAC, que no es lo mismo. Y, bueno, tenés de todo, de todo, va a haber de todo. Exactamente. ¿Y cuánto te lleva elaborar un alfajor o una docena, por ejemplo? Y depende, bueno, cuando yo arrancaba me llevaba mucho tiempo. Pero ahora, bueno, nosotros podemos ya, tenés distintas herramientas, distintas formas de elaborar. Cuando uno inicia, tiene para bañar un alfajor, si hablamos de un alfajor bañado en chocolate, de una forma mucho más sencilla, que es en un bol. Después uno va avanzando y, bueno, se va haciendo un poco más rápido. Fueron creciendo. ¿A qué hora arranca todo el fin de semana, Maricela? ¿A qué hora arrancan las actividades? Arranca el viernes, ya desde las 14 hasta las 22 horas, los tres días. Y sábado y domingo va a haber a la mañana charlas y, bueno, y algunas clases también. Está bien, está bien. Y, por supuesto, la gente que quiera comprar puede adquirir productos. Exacto. Ahí va a estar a la venta todos los productos, no solamente los locales, los nuestros, sino de muchos emprendedores que van a estar mostrando sus productos. Está bien. Bueno, Maricela, lo que le encanta, la especialidad del alfajor. ¿Y el tuyo, Cristian, tu especialidad? Uf, difícil. A mí, yo me formé en Argentina, pero después viví 10 años fuera de mi país. En realidad me formé en Francia y después recorrí el mundo, Marruecos, Túnez, Estados Unidos. Te cuento esto porque, bueno, cuando vos me preguntas ese tipo de preguntas, básicamente, si vuelvo a mis abuelos, la cocina de campo, la cocina de criollo, me gusta muchísimo, tanto regional, digamos, como la internacional. Pero sí me gustan mucho las pastas, me gusta mucho la comida española, me gusta la cocina asiática. Es de una mezcla. La cocina internacional es un poco lo que me gusta generalmente. Está bien. ¿Y los alfajores de Nina probaste o no? Sí, claro. Probé los de Nina, son muy, muy buenos, marcan una regionalidad. Que creo que lo más interesante de ver el alfajor de Nina es que, más allá de la masa, es un alfajor muy bien equilibrado, tiene un buen dulce y tiene un dulce regional. Entonces, un dulce autóctono, un dulce de acá, de casa, digamos. Que eso también es importante porque siempre ponemos el foco los jóvenes y nosotros también, por culpa nuestra quizás, el foco en Europa, ¿no? O en Asia o en Abu Dhabi. Y la realidad es que nosotros tenemos materia prima de lujo excelente y que podemos hacer buenos alfajores, ¿no? Exactamente. Todo muy rico, Lili. Totalmente. Los alfajores de Nina. Lo puedo asegurar que sí. Con conocimiento de causa. Totalmente. He probado cada uno de ellos y me encantan. Bueno, Maricel, Cristian, gracias por esta visita a Norte Grande. Somos uno aquí al Chalet Rapaccioli. Y todos los éxitos del fin de semana, ¿eh? Como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los esperamos por ahí, ¿no? Así es. Los esperamos. Ahí vamos a estar. Gracias, Maricel. Gracias, Cristian. Muy bien. Nuestros invitados, dando a conocer lo que va a ser la fiesta regional del Alfajor, Domo del Centenario, viernes, sábado y domingo próximo. En hora de la mañana van a haber charlas. Y por la tarde ya a la venta, además de otros emprendimientos gastronómicos. Gracias. Gracias.